hola a todos bienvenidos a este su canal como sabemos recientemente ernesto buitrón le hizo una entrevista a manuel jose luego de que se dieran la sentencia en su caso hay una parte al inicio de la entrevista que a mí me llamó mucho la atención y es la que quiero comentar en este mi vídeo y ahí se habla específicamente de la gente que está en medio de todo este tema y que intentan dañar a manuel jose y que continuamente están atacando lo y en medio de todo esto pues nunca faltan los los ataques las envidias la gente que solamente tiene maldad en su corazón y en su mente e intentan dañar pues y ante esta declaración de manuel jose escuchemos la respuesta de ernesto buitrón oye manuel que es interesante hablar esto porque pues hemos seguido aquí el caso yo incluso he recibido algunos comentarios pues de bots de gente que te ataca de gente que siempre está pues tratando de hacerte daño no a mí al ver esta entrevista me llamó tanto la atención que cuando ernesto va a abordar este tema él cambia incluso el semblante de su cara se pone como más serio porque el tema es delicado se dice fácil pero el tema es bien delicado como él por estar siguiendo el tema de manuel jose y por no parcializarse a atacarlo o hacer comentarios en su contra ha recibido dice mensajes de voz o escritos de gente que quiere hacerle daño a manuel jose entonces al escucharlo se me viene rápidamente a mi mente mi propia experiencia me ha tocado estarlo viviendo de recibir amenazas o querer ser intimidada por expresar una opinión y me digo si esto le está pasando a ernesto buitrón que es un periodista de espectáculos muy conocido en méxico con un canal de casi 92 mil suscriptores como no se van a atrever a hacerlo con canales pequeños o incluso con personas que no tienen canal sino que lo único que hacen es dar comentarios a favor de manuel que esto les estorba y les molesta a esta gente y ahora hay un nuevo vocero en youtube que se encarga de ofender e insultar a todo aquel que exprese una opinión favorable acerca de manuel jose para muestra un botón también lo del buitrón estuvieron replicando lo que dice el imbécil ese del ernesto buitrón y la verdad que les digo una cosa muy sencillo ernesto buitrón es el tonto imbécil útil y acá ernesto nunca se ha metido con esta persona no lo ha mencionado y sin embargo sólo por darle un espacio a manuel y por no ofenderlo por no insultarlo por no atacar a manuel viene él y empieza a ofenderlo e incluso empieza a criticar que por qué estamos replicando la entrevista que hizo ernesto buitrón o sea que necesitamos el permiso la autorización de este personaje para poder replicar o para poder ver o opinar acerca de una entrevista pública como lo fueron varios periodistas del idiota del imitador oye buitrón no mames ten dignidad we entonces ahora resulta que por entrevistar a manuel jose un periodista deja de tener dignidad pero de qué está hablando estás metido en la mierda del idiota del imitador ya caíste en esa línea y bueno esto es parte de una serie de programas que ya van más de seis en vivos en las que este personaje ha emprendido una serie de ataques indiscriminados de insultos incitando al odio en contra de manuel jose en contra de su mamá en contra de periodistas que lo entrevisten en contra de su equipo de abogados en contra de canales de youtube que tengan alguna opinión favorables a manuel jose y en contra de fans simples fans que apoyan a manuel jose porque les gusta su música y porque creen en su talento y es tan feo cargado de odio las cosas que dice en contra de manuel en contra de su equipo de abogados o de algunos de los youtubers que eso yo no lo voy a colocar aquí no lo voy a repetir pero si voy a poner algunos de los insultos que nos ha hecho a nosotras las fans ridículas candiles de la calle y oscuridad de su casa pinches viejas locas y estúpidas que siguen a brian y que todos estos insultos por el simple hecho de que nos simpatice manuel jose la gente que rodea el imitador más rodeada con muchas estupideces con toda la pinche basura de gente como luz astudillo como gipsy gipsy como ramito de cempasúchil chingada de nombres fabi g no el c fans only fans no ahora según él nos rebaja a la calidad de ser basura de gente basura de personas por seguir un cantante yo no entiendo por qué la gente todas esas pendejitas que están ahí defendiendo a su artistilla para que esas pendejas idiotas que tienen ahí viéndolas crean las mentiras de ustedes si más y más insultos cómo puede ser posible que entre en su live para que las pendejas idiotas que lo siguen estén pensando que todo lo que se está diciendo ahí lleva la bendición papal es posible que se esté llegando al punto en que manuel jose esté siendo criticado y censurado por hacer un live en su canal de youtube y porque las seguidoras que nos gusta su música y que apoyamos su carrera entremos a ver a escuchar ese live hasta por eso vamos a ser criticadas vamos vamos a ser atacadas pinche pedófilo barato pervertido de mierda tú estás llevando a tu artista al hoyo en donde muchos queremos verlo así como está en pantalla ahogándose esta parte a mí me da verdaderamente escalofríos y me deja pensar me hace pensar primero que pues él no está solo no está diciendo actuando solo porque habla en plural de cómo quieren ver a manuel jose y la manera en que lo quieren ver es destruido dice que lo quieren ver ahogándose e incluso utiliza la fotografía de un joven ahogándose en el agua y en mi parecer es una imagen en la que el joven que buscan para ejemplificar como lo quieren ver ahogado tiene un parecido físico con manuel por lo que psicológicamente el mensaje que están transmitiendo tiene un mayor impacto por lo que a mí ver todo esto son puras tácticas intimidatorias y de desprestigio no sólo contra manuel jose sino también como con cualquier persona que esté a su alrededor y que le exprese algún tipo de simpatía como muy probablemente por este vídeo se van a generar más ataques de esta persona que no quiere que haya libertad de expresión o que se emitan opiniones diferentes pues ya me preparé con la vacuna